Si lloraron, por favor decídanse Me prometiste dejarme respetarte Y sin dejar en los tuyos me soñaste Borracho en las cantinas tratando de olvidarte Con mis amigos hoy estoy poniendo Borracho estoy y agarro en las paredes Perdido estoy por culpa de tu mal amor ¿Cómo dices? Borracho estoy y agarro en las paredes Perdido estoy por culpa de una mala mujer Sérvete lleno ¡Sérvete lleno! ¡Sérvete! ¡Sérvete con cariño! ¡Sérvete te quiero, Sérvete! ¡Sérvete lleno! Salve a la familia Mariona La familia Mariona por invasión Sírvete lleno ¿Cómo dice? Me prometiste a amarme rápido Y si me alargo a tu madre sonaste Borracho en los caminos no te voy a olvidar Con mis amigos hoy estoy tomando Borrachito estoy, me agarro en las palomas Perdido estoy, por culpa de una mala mujer Borrachito estoy, me agarro en las palomas Perdido estoy, por culpa de tu mal amor Sírvete lleno Solo por tu culpa Me borrachito estoy, me agarro en las palomas De pueblo a pueblo Hoy te mando, yo saco la puerta Me corto, otra vez Solo por tu culpa Me borrachito estoy, me agarro en las palomas De pueblo a pueblo Hoy te mando, yo saco la puerta Ahora Salud me dices, el vicio me arrasa ¡Toma tu vaso! 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 Fue cariño Otra vueltecita Incomprensión Después de amarme tú me casaste Chupa rápido Eborrachate Sírvete Yama Sírvete Yama, Yama Estamos llamando Y ahora Después de amarme tú te casaste Y yo Un dictado es toda tu promesa Deja de heredores de mi corazón Tal vez ya nunca sincanice Tal vez ya nunca sincanice Salud a lo que ella, salud Dice que el cuerpo cura la herida Y dice que con el tiempo todo pasa Pero yo encontrame que no era cierto Porque te extraño cada mañana Porque te extraño cada mañana ¡Adiós! 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 ¿Quién se habrá creído? Esa yacuchana Esa chanapita Esa yacuchana ¿Quién se habrá creído? Sí Esa morteñita Mírala, mírala Mira cómo yo toco Atá Sabor Y mira cómo me gozo ¿Qué cosa? Delante de ella Y me voy con su hermana Otra vez Mira cómo yo toco Mira cómo me gozo Dale, carajo, dale En su propia cara Sí Y me voy con la otra Tus ojos, tus labios Tienen la culpa Charafita Ahora Tú y yo Solamente con mirarme Otra vez Tus ojos, tus labios Tienen la culpa Charafita Ahora Tú y yo Solamente con mirarme Ahora Mueve Mueve Ror de la cruz De Deyaullos De Deyaullos De Deyaullos De Calabaza Va, papá Va a parar Sinchano Es su vida En su punto Dale un beso Otra ropa Baila, 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 baila De costadito Otra viejo Vuelta, vueltita, vueltita, vueltita Muchachos A la mar, a la mar, a la mar A la mar te voy a llevar Para ver, para ver, para ver Para ver si sabe nada A la mar, a la mar A la mar te voy a llevar Para ver, para ver, para ver Para ver si sabe nada Nada por delante, nada por atrás Nada por el nadador había sido Ya se dice nada Rico, papi Rico, papi Serio, te llamo Pa' acá, pa' allá, pa' allá Cuidado, cuidado, los remanes Otra montecita Muchachos La familia Quiero, quiero enamorarte Quiero, quiero Cuando tú quieras Cuando tú quieras Donde quieras y como te encuentres Mirta Otra montecita Dicen Dicen Cuando tú quieras Y Marta Soy el rumbo Mirta Cuando tú quieras Te vacuno ¡Ahora! Vacuna Vacuna Vacuna, vacuna Vacuna Vacurador ¡Muévete un poquito más! Ya cambié tres mil años hace poquito ¡Chupa rápido! ¡Mírala, mírala, mírala! ¡Sígueme! Cómo me mira tu papá Cómo me mira tu mamá Cómo sorriendo tu papá Cómo una leona tu mamá Cómo me mira tu papá Cómo me mira tu mamá Cómo sorriendo tu papá Cómo una leona tu mamá ¡Muévete un poquito más! ¡Chupa rápido! ¡Ahí! Para acá, para allá, para allá, para allá Mueve la cintura Vuelvo el ejencio de la bonita de esa llena La última Y dicen que te han visto en el Tartanario Tirando centuras con el Taitacuna Dicen que te han visto en el Tartanario Tirando centuras con el Taitacuna Azótala, maltrátala Sí, sí Llévalo, llévalo ¡Una vuelticina más! ¡Una vuelticina! ¡Mamacita! ¡Sabor! ¡Sabor, sabor! ¡Oye! ¡Ay! ¡Uf! ¡Uf! ¡Oye, va! ¡Láy! ¡Láy, láy! ¡Láy! ¡Láy, láy, láy! ¡Láy, láy! ¡Láy! ¡Láy!